¿Podrías decirnos cómo y dónde comenzó usted su carrera en taekwondo? Sí, fue en el año 76 en el Instituto Sucre y tenía un compañero del colegio que hacía taekwondo y en esa época había una publicidad muy grande en la barrera de Monroe del Instituto Sucre pero no se anunciaba como taekwondo sino como karate coreano bueno y fui, empecé con el maestro de quien hoy es mi maestro Nam Sun Choi hasta Cinturón Azul y ahí un amigo, muy amigo Osvaldo Cruz Martín cuando se divide el taekwondo me dice tenés que ir a practicar con este maestro y bueno, desde ese momento, que creo que eso fue en el 78, 79 nunca más dejé de estar con el gran máster Pablo Trachtenberg ¿Por qué elegiste taekwondo? Una, porque te decía, porque había visto a un amigo moverse en el colegio de la cinturón azul era lo más popular, en realidad me gustaba mucho el boxeo, quería ser boxeador y fui al Lunapar y me dijeron, no, mi padre no dio el permiso me gustaba mucho luchar y cuando descubrí el taekwondo, el primer día que lo vi encima entré en justo un día que estaban todos para competir para el segundo torneo nacional estaba Castañola, Carlos Ouro, Portero, un montón de gente que ya habían sido campeones argentinos y nada, me fasciné, me fasciné, me fasciné como creo que le pasa a todo el mundo cuando lo ve entonces, otro taekwondo, otra cultura, otra disciplina, otra cosa y de ahí nunca más lo dejé, aunque me costó mucho practicar porque en esa época, siempre cuenta, mi primer dobok mi mamá me dejaba practicar, mi papá no porque decía que no, que no tenía que practicar taekwondo entonces, a escondidas, con una sábana vieja me hicieron el primer dobok y nos falté nunca, nunca, nunca y después, bueno, mi viejo se hizo el más fanático de todos ¿Qué recuerda de su primera experiencia como competidor? Primer torneo mío fue en el Club Old Boys si no fue en el año 80, 81, estaba en el servicio militar como cinturón rojo, porque antes se competía azul y rojo el primer torneo del centro argentino, con cinturón rojo gané en formas y perdí la final en lucha por festejar antes de tiempo y bueno, después de ahí, hice dos torneos más como cinturón rojo gané todo, y después competí 10 años más como cinturón negro ganando 10 años seguido en forma y en lucha campeón nacional un montón de otros torneos que se presentaron y pude ir a dos mundiales o sea, en Glasgow, que fue un antes y un después para mi entendimiento con el taekwondo y después en Hungría pero ya en Hungría, llevando alumnos ya con otro concepto pero sí, bueno, no fue muy largo 10, 11 años competí ¿y cómo fue su primera etapa de cinturón negro? mi primera etapa de cinturón negro fue justo cuando estaba en el mundial de Argentina acá y muy apasionante aparte era convengamos, recordemos que fue un taekwondo un solo taekwondo o sea, no existían las divisiones el nivel era muy bueno había mucha, mucha gente y bueno, yo creo que como tercer dan sí, como tercer dan dejé de competir porque llegaba a los torneos con ciento y pico de competidores y la verdad que no antepuse mi carrera sino que es de lo que me alegro y que no me equivoqué elegí apostar a mis alumnos ¿y su primera etapa como entrenador? y bueno, arranca ahí arranca... yo empecé a enseñar de cinturón rojo y empecé a tener alumnos que empezaron a competir a competir y bueno, empezaron a tener buenos resultados y un día alguien muy querido y muy valioso para el taekwondo argentino que fue el presidente de FETRA que fue el maestro Manuel Luque con el cual yo tenía una relación hermosa me dijo me decía a ver, ¿por qué no te pones a entrenar a la selección? no, le digo, no quiero y ahí con mi amigo de siempre con Mario Troiano nos propone nos juntamos con él y con Enrique Eiris y ahí tomamos la decisión y el primer como coach fue en Rusia donde salió campeona mundial Patricia Gareli por primera vez Eugenio Favari creo que salió segundo salió campeón mundial no, segundo también Cisterna después salió cosas y después vino Malasia el polémico en Malasia donde hicimos historia y como no nos respetaron por el episodio de ese fallo mal dado al otro año nos volvieron a proponer y dije que no y estuve 10 años sin ser entrenador de la selección hasta que conocí casualmente a otro que fue mi mejor amigo que es Marcelo Pedrini y juntos empezamos una etapa que duró como 10 años de todo lo que tiene que ver con los dos como entrenadores ¿el momento más hermoso que hayas vivido a nivel competente como entrenador? son varios momentos porque cada vez que uno logra que un alumno consiga un premio o sea tal vez podría decir que fue cuando salimos campeón del mundo en Canadá en forma, en lucha los juveniles, los adultos las chicas fue lo único que que no lo pudimos lograr pero porque tuvimos una pérdida lamentablemente de Fernanda teníamos un equipazo y bueno las chicas quedaron muy muy golpeadas pero si no también teníamos un equipo muy competitivo yo creo que sí Canadá fue sin dudas el momento juntamente con todos los otros logros que uno tiene como alumno ¿cuántos campeones mundiales tuviste? uff nunca me dan las cuentas no sé pero más de 20 seguro contando copas del mundo y aparte la otra cosa linda es que no solo que tuve muchos campeones del mundo sino que muchos lo lograron entre 4, 5 y 6 veces algunos o sea que eso es el ser reconocido como el mejor entrenador del mundo en el salón de la fama de la ITF ¿qué siente? y bueno eso es como un super premio porque primero que se creó y bueno de un día para el otro me dijeron ponga una lista de cuántos alumnos tiene y no me creían cuántos campeones del mundo tiene no me creían me decían no le estamos diciendo a los que usted hizo de coach el presidente de la Federación Europea hasta que el gran master traste me dijo no, si son todos alumnos de él estaba con Marcelo Pedrini con Fabián Pini en ese momento de lo cual y llevé ese día también no solo me nombraron como en el hall de la fama con ese premio sino que también a Soledad Serrano una alumna mía y en ese mundial obtuve dos campeones del mundo más o sea bueno salieron dos alumnos no es algo que uno obtenga ¿no? así que la verdad que fue un momento muy muy feliz ¿no siente usted que el taekwondo ITF ha perdido en este último tiempo de alumnado juvenil y adulto? totalmente hoy el taekwondo ITF es una actividad absolutamente de gente de infantiles es el público que uno capta son infantiles y la otra que uno que hace es recaptar o recuperar alumnos que han practicado ¿eh? pero el alumnado de cinturones blancos no se acepta no, no se acerca porque hoy tenemos una competencia televisiva donde la gente ve las artes marciales mixtas el kickboxing boxeo entonces es muy difícil y también lo que yo creo el motivo es que no se hace nada así como está el desarrollo de cursos para chicos para gente más grande no hay nada que haga crecer o que se desarrolle el sistema de combate para captar ese tipo de gente que hemos perdido y la otra cosa que creo que tiene que ver con eso es que está muy feo el sistema deportivo donde uno mostraba ¿no? o sea el taekwondo creo que se despersonalizó totalmente y eso creo que es uno de los grandes motivos por el cual dejamos de captar la atención de ese público por último ¿cuál es tu próximo objetivo dentro de TECUONTO ITF? y bueno yo hubo un intento creo que el objetivo claro es poder transmitirle a la gente la experiencia desde un lugar ya distinto que es formando gente para ocupar el puesto este y después bueno en la parte directiva yo creo que uno va creciendo va creciendo con la escuela cada vez hay más gente entonces uno se debe a no solo a lo deportivo porque a veces también me pasó que la gente solamente en casilla es un buen entrenador y yo siempre reñigo contra eso porque yo no soy un entrenador yo soy un instructor de taekwondo o sea entrenar entrena uno puede entrenar a un jugador de fútbol que ya se hace jugar al fútbol pero enseñar taekwondo hay que enseñarlo de cero entonces no me gusta que me encasicien como entrenador entonces el objetivo hoy es más estar entrar en la parte directiva y seguir transmitiéndole a la gente la pasión el taekwondo y el conocimiento de tantos años de experiencia gracias a ustedes a ustedes